Un videito Este es buen que ustedes me ajustan el vino El martín tiene que tomar una droga No me acuerdo como es que se llama, y si el martín no se la toma le dan convulsiones. Y a raíz de eso también es la agresividad, dice el neurocirujano. El martín tiene que tomar una droga de por vida. No me acuerdo como es que se llama, y si el martín no se la toma le dan convulsiones. Y a raíz de eso también es la agresividad, dice el neurocirujano. Pero el trabaja...